En los últimos días nació el bebé de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. El cantante se encuentra muy feliz y agradecido con el público por las muestras de cariño que ha recibido. Además dice que su hijo León le ha traído buena suerte en el trabajo que ya tiene sold out en sus presentaciones. Mi sonrisa lo dice todo. Estoy... o sea, no sé ni cómo describir la felicidad que siento. Y solamente les quiero dar las gracias por todos, todos los mensajes tan llenos de amor para mí, para Leóncito y para Cintia. Los tres estamos que no cabemos de alegría y de emoción. Ya están en casa, están bien, están felices y yo rumbo a Huamantla. Hoy yo creo que podría decir que sería el concierto más importante de mi vida y el más feliz. Así que todo lo que vamos a vivir esta noche va a ser espectacular. Yo creo que va a llegar casi directo al concierto, pero allá los veo. Disfrútenlo mucho y además otra cosa, hoy se va a grabar. Este concierto va a ser grabado y que pronto también lo podamos repetir. Los amo, gracias, gracias. Y bueno, mi leoncito trae torta bajo el brazo y estamos sold out en Córdoba, Argentina. Quedan poquitos boletos en Buenos Aires y en Rosario. Así que me hace muy feliz esta noticia también. Y otra cosa que ya por fin abrimos nuestra tienda de Casa Huamantla. Queríamos un pequeño espacio donde pudieran estar, conocer de esta casa maravillosa y que todavía no está abierta al público. Pero esto sí está abierto al público para ustedes y que puedan llevarse algún recuerdo de este lugar o de Santo Gusano o del merch del tour también. Y hay cosas súper bonitas. Hay artesanales, hay cosas hechas por artesanos de Tlaxcala o por fábricas de Tlaxcala, que eso para mí es un gran orgullo. Espero que lo disfruten y está abierto. Y gracias, Córdoba, Argentina. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres.